¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Spisa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡El seguido! ¡En laandingación! ¡No perdieron los grados! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 — ¡Vamos! — ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Uno, uno, uno! ¡Gracias! ¡Ocotavueltas! ¡Fiche, abriste! ¡Dale, Andy, volvé! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos con esa! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡El chiste menor! ¡Arriba! ¡Arriba, tope de arriba! Gracias. 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 Gracias.